¡Wua! ¡Codotrencito! ¡Codotrencita! ¡Soy Codotrenso! Y hoy como ves en el títete del vídeo, empezamos la nueva serie de Pokémon X, Luzloc Y bueno chicos, empezamos con esta serie que me la había pedido Dorian, así que él se llevará el primer mote de la serie Bueno, el del starter no, sino el primer Pokémon que capturemos Y bueno, y esta serie literalmente yo creo que nos va a encantar y más a mí y a ti seguramente también te va a encantar mucho Y es que Pokémon X es uno de mis juegos favoritos Y vamos, y si te preguntas el por qué, obviamente fue por el cambio del 2D al 3D Que la verdad que a mí me flipó, no sé por qué la gente también critica tanto a este magnífico videojuego Que vamos, que me lo he pasado como tres veces, ¿vale? Pero sí que me lo he jugado bastantes más Pero vamos, aquí está el profesor Ciprés Que vamos, que quien no sepa Pokémon X, ¿vale? El mundo de... No, la región de Kalos está basada en París Quien no sepa qué es París, obviamente es un país de Europa Así que bueno, obviamente veremos muchas referencias Bueno, nos está preguntando que si somos chicos o chicas La pregunta más preguntada en Pokémon ¿Qué vamos? ¿Nosotros qué somos? Obviamente esta vez voy a elegir al chico ¿Y por qué? Obviamente porque en la anterior serie de Pokémon Negro Random Lock Habíamos elegido a la chica 5, obviamente hoy toca al chico Bueno, ¿qué aspecto tienes? Vamos a escoger uno que literalmente se parezca muchísimo a mí ¿Cuál se parece a mí? Obviamente este, este es súper parecido a mí literalmente Y bueno, ¿cómo te llamas? Voy a ponerle mi nombre Bueno, la verdad que le quiero poner a este mi nombre Porque obviamente como en Pokémon X se puede personalizar al personaje, ¿no? Con ropas y peinados y tal Pues obviamente quiero que lleve mi nombre, vamos Y bueno, ya literalmente vamos a entrar al mundo de los Pokémon Que bueno, que por cierto, esto no es un random lock Así que obviamente aquí juega muchísimo a la suerte Y ya os digo yo que esto por ser un nusklo Y por tener a los Pokémon originales La verdad que va a costar mucho, ¿eh? Y bueno, empezamos Empezamos literalmente el juego con este Fletching Que obviamente no es nuestro, vamos En ese tío que es de la madre Nos acaba de levantar Y nos levantamos de la cama Creo que ¿dónde está el Fletching? Obviamente ya ni se sabe literalmente Pero vamos Bueno, tenemos ahora que tocar el espejo Obviamente para que se vista nuestro personaje Vamos Y vale, que no le he dicho Pero el primer Pokémon de ruta, vale El primer Pokémon que nos salga en la ruta número 2 Porque en la ruta no se puede capturar ningún Pokémon Ya lo vais a ver ahora Porque es que no hay hierbas Pues bueno, en la ruta número 2, vale El primer Pokémon que siempre te sale Literalmente es un Pinky Hembra creo que es A nivel 3 Así que obviamente pues El primer Pokémon que nos sale justo Nada más entrar a la ruta Ese Pokémon no lo vamos a poder capturar, ¿vale? Y vamos a capturar obviamente Al segundo Pokémon que nos salga Bueno, no sé ni lo que me ha contado la madre Pero seguramente nos habrá contado Nos vayamos afuera y vale Aquí mirad Madre mía Aquí los errores de textura, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado En este juego, ¿vale? Porque este juego tiene toda la pinta De que en algún momento del videojuego Literalmente se va a pillar Pero si se pilla literalmente Creo que ya tengo un truco, ¿no? Para poder obviamente pues seguir con el juego Vamos O de la niña esta Venga, que se vayan obviamente a su casa Porque, bueno Para su casa obviamente no se pueden ir Porque si no, no podríamos seguir con la aventura Y bueno Tenemos que ir obviamente A la ciudad de aquí de enfrente Que mirad Esta es la ruta, ¿no? Que ruta más porquería Literalmente aquí no hay nada Esto en serio es una ruta Parece literalmente un paseo Pero aquí nos están llamando Y es que Obviamente nos estamos reuniendo Todos aquí Para hablar de algo ¿De qué vamos a hablar? Pues obviamente Vamos, aquí se han ahorrado Literalmente el ir al laboratorio Del profesor Oa, que el profesor Avedul Y todos los profesores Que hay en todos los Pokémon Literalmente Se han ahorrado esta escena, ¿no? Y nos han puesto aquí Con los amigos estos Que mirad ahora Bueno, ahora nos va a poner Un apodo ¿Por qué? ¿Qué apodo le pondremos? No, le vamos a poner Obviamente el apodo del canal Bueno, ya he puesto el moto Y vamos Aquí obviamente lo que nos va a hacer Es darnos la Pokédex Y ya no me acuerdo Que más nos daban, ¿vale? Ahora lo veremos Pero vamos Creo que eso era la Pokédex Y ya está Porque otra cosa Y los starters Obviamente Y bueno, ¿qué Pokémon le dimos? ¿Vosotros cuál os gusta más De estos tres, eh? A mí siempre me ha gustado Más a Chespin Porque obviamente Mis chespin Son de 5 planos Pero bueno, para mí Es porque para mí Es un poco más fuerte Bueno, no sé, ¿verdad? Depende mucho de cómo sea, ¿no? Pero bueno, yo ya me elegí A los tres Literalmente En todas las partidas Que he tenido He tenido De estos Pokémon Así que bueno Bueno, quiero elegir a Chespin Opinamente Y lo voy a elegir Y este Chespin Opinamente se va a llevar Mi mote Y bueno, ha dicho Un pajarito de Arceus Que en esta serie Van a revivir Dos Pokémon Que van a ser Joystin Y Repollo Así que Tenemos que capturar Aquí hoy En este Madre mía Me dan la carta Profesor ¿Esto qué es? Por favor Literalmente aquí Que no se note Vale, la originalidad Literalmente copiando Al Rojo Fuego Vamos Claro, ahora que me acuerdo El bosque de aquí Ahora lo vais a ver Creo que en el siguiente capítulo Obviamente Vais a ver Que literalmente está Copiado, eh Bueno, no sé Ah, tenemos que ir a la madre Bueno, vamos Para la madre ¡No! ¿Esto qué es? Vale, ahora que me acuerdo Pero tenemos una batalla Con esta niña Que literalmente Esta batalla Va a ser facilísima Porque es que esta niña Literalmente se elige Al Pokémon Que obviamente Pues no es Que para nosotros Vamos a una porquería Porque es que mira O sea, eres ya Prati El Pokémon de tipo agua Y nosotros obviamente No habíamos elegido El Pokémon de tipo planta Así que Vamos Látigo sepa Y este Pokémon Debería de morirse De un golpe Látigo sepa Dios tío Pero esto ¿Qué es? Por favor Super eficaz Y no le hace nada En serio Gruñido Es que bueno Que esto ya te digo yo Que se va a tirar Toda la batalla Se anda gruñido Es que Normal, ¿no? Quiere que ganemos Así que Nadie mía Este Literalmente Aquí ya se nota Que nuestro Chespin Ha salido Con malas estadísticas Eh Una burbuja O menos Más que no le hace Una Porque es que le hace algo Ahí Y es que vamos Es para Literalmente Liberar al Pokémon Pero bueno Pero aquí Obviamente Debilitado Y esta niña Vamos ahora Nos va a decir Un textito En donde A ver Que nos dice Vamos Nivel 6 Cotrenzo Y no se ve más Y Chana nos dice Que Jo Que pena Me hubiera gustado Poder ver Más tiempo en acción A mi adorable Fracky Wow Pues muy bien Hija Por favor No te la mente Bueno Nos va a curar Al Pokémon Que literalmente Vamos Tiene más que curar Al chico Que al niño Luego voy a ir A la madre Madre mía Aquí vale Le estamos diciendo Literalmente A la madre Que nos vamos a ir De su casa Y que la vamos a dejar Aquí Tirada Tenga cuidado Que nos va a traer Algo La madre Bueno Que nos trae Que nos trae Nos trae obviamente Ropa Que literalmente La ropa esa No la vamos a ver En nuestra vida Y nos trae Obviamente El mapa También Sabes como leer Un mapa Verdad Vamos Obviamente Hija No Se está despidiendo El Rhythorne Vamos a comprar Algunas Pokébol Antes De capturar A nuestro primer Pokémon Vamos a comprar Cinco por ahora Porque no sabemos Lo que nos puede pasar En un futuro Madre mía Mirad Y una niña pequeña Que a saber Cuantos años tendrá Porque supuestamente Nuestro personaje Tiene 10 años Y ya literalmente Mide Si es como Este montañero Casi Bueno ya está Vámonos a la ruta 2 En donde vais En donde vais a ver Que literalmente La segunda línea Vale Justo en la segunda línea De esta hierba Nos sale Literalmente El Pidgey A nivel 3 Hembra O macho No me acuerdo muy bien O bueno Tendrá cualquier otro nivel Literalmente Pero bueno Siempre tiene Nivel 3 Y es hembra Que literalmente Este Pokémon Nos vamos a poder capturar Porque es que nos tiene que salir Obviamente Unos random Pero bueno Las normas Vale Que se ha olvidado decir Las normas Son igual que siempre Literalmente Bueno Los que estáis obviamente En el canal Desde hace mucho Ya la sabéis Otros obviamente no Pero vale Básicamente Es casi igual Que en cualquier Otro Pokétuber Solo que En este En mis look Vale Se pueden capturar A legendarios Y también Y también la verdad Que no sé Que más Pero bueno Vamos a hacer El tutorial este De la mano Así de rápido Bueno ya está Ya ha acabado El tutorial este De captura Que vamos Que menos mal Que aquí No se pilla Wow Has metido Ese Pokémon Dentro de la Pokémon Ok Esta niña Mira me da Pokéballs Al final no hacía falta Comprar las Pokéballs Pero bueno Aquí obviamente Venimos A por todas Así que obviamente A ver cuando se van Estas niñas Si nos capturamos Al primer Pokémon Que obviamente Se va a llevar El mote de él Que me pidió La serie Pokémon X Que recuerda Bueno en la siguiente serie Ya tengo una siguiente serie Ya que uno me pidió Una serie Pero bueno Primer Pokémon de ruta Que es Un Un Elby Madre mía Este Pokémon lo he tenido yo En el Pokémon X Bueno creo que con placaje Literalmente no Creo que vaya Que sea algo importante ¿No? Ay Casi le mata Agilidad Muy buen ataque Para tener nivel 2 Y claramente Eso era velocidad No hijo Oh si hijo Que te quiero tener Encima en el equipo Madre mía ¿Cuántos Pokémon tengo? Bueno 15 Que obviamente De una Se tiene que capturar Si se capturó Un Parque A la primera En el Pokémon Ya va enterrándolo Este Bunelby Se tiene que capturar Obviamente a la primera Y ahí está Ya la primera Y bueno vale Vamos a ponerle ahora El mote Creo que con 3 Eso sube a nivel 7 Madre mía Que bien Y bueno ya tenemos capturado A un Pokémon Dorian Y ya aquí vale Va a terminar el capítulo Porque el siguiente capítulo Va a ser obviamente En el bosque Y vamos a pasárnoslo Vale Eso intentaremos Y nada Aquí obviamente termina El capítulo de hoy Espero que te haya gustado A mi obviamente si Y recuerda suscribirte Y dejar tu me gusta Y nos vemos en el siguiente video Hasta pronto